Amanecí un nuevo día lleno de tormentos Solo me voy caminando con mis pensamientos No me importa si es que es tarde, si está siendo frío Solo sé que tu recuerdo borrar no consigo Sigue la lluvia cayendo y mojando mi pecho Impaciente yo mirando como cambia el tiempo Y sufro porque no me quieres, y sufro porque yo te amo Sufro porque todos saben que tu amor me hiere Maldita forma de querer, maldita forma de soñar Y dos corazones de mujer que me llevaron a pensar Maldita forma de soñar, maldita forma de soñar Y me avergüenza de las lágrimas que lloré por ti Tu recuerdo me persigue a todo momento Ya no sé si estoy soñando, si es que estoy despierto Tan solo sé que no me quieres Tan solo sé que yo te amo Solo sé que tu amor me hiere Maldita forma de querer, maldita forma de soñar Tantitos besos de mujer que me dejaron de placer Maldita forma de soñar, maldita forma de soñar Por ti yo pude no crecer, por ti yo pude comprender Por ti yo pude comprender, que son los sueños, son los sueños Que el amor es mi Maldita forma de soñar, maldita forma de soñar Maldita forma de querer, malditos besos de mujer que me han eslojado Y ahora sin ti no sé qué hacer Maldita forma de querer, malditos besos de mujer que me dejaron de placer Maldita forma de soñar, maldita forma de soñar Maldita forma de querer, maldita forma de soñar Maldita forma de soñar, 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 maldita forma de soñar Música ¿Cómo he de borrar este recuerdo? Te investigué y me ha hecho tanto daño Si con soñar soy feliz ¿Para qué despertar y no hallaré? ¿Cómo he de borrar este recuerdo?